Para hoy la receta es arroz con culantro. Vamos a prepararla. Vamos a prepararla. Y vamos a sofreír nuestro arroz. Tengo una taza de arroz. Yo estoy usando arroz de jazmín. Vamos a sofreírlo. He calentado dos tazas de agua para echársela a nuestro arroz. Ya lo hemos sofrito. Vamos a echarle el agua. Que la hemos tenido calentando. Y le vamos a poner sal al gusto. Cuando el arroz seque, le bajamos temperatura. Tenemos cinco hojas de culantro. La hemos lavado. Vamos a secarlas muy bien. Y vamos a cortarla. Para ponérsela a nuestro arroz. Vamos a tratar de cortarlos bien pequeños. Y vamos a reservar. Nuestro arroz ha secado. Vamos a ponerle la tapa. Le vamos a bajar la temperatura al mínimo. Y lo vamos a dejar cocinar de 20 a 25 minutos. Ahora seguimos. Ya han pasado los 20 minutos. Vamos a echar nuestro culantro. Y vamos a revolverlo. Y lo vamos a tapar hasta que vayamos a servir. Y así queda nuestro arroz con culantro. Y le he puesto ensalada de papa. Que la tengo en mi canal. Solamente hacen clic. Y le manda directo. Donde pueden ver como se hace. Y el jamón. También lo tengo en el canal. Solamente apriete clic. Y le sale como se hace el jamón. Y lo he adornado con unos platanitos. Ya saben. Si les gustó la receta. Dedito arriba. Gracias a todos. Y le sale como se hace. Chao. 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 Chao.